Me vendió a un pobre, me vendió a un pobre, me vendió a un ciego, y me vendió a mí, mi padre. Y me vendió a mí, mi padre, y me vendió a mí, mi padre. Y me vendió a mí, mi padre, y me vendió a mí, mi padre. Y me vendió a mí, mi padre, y me vendió a mí, mi padre. Y me vendió a mí, mi padre. Y me vendió a mí, mi padre. Y me vendió a mí, mi padre, y me vendió a mí, mi padre. 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 Me gustaba mi errori, me gustaba mi errori, la campana me va a mojar cuando me voy a dormir, la campana me va a mojar cuando me voy a dormir. La campana me va a mojar cuando me voy a dormir, la campana me va a mojar cuando me voy a dormir. ¡Cautivaron! 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 Me gustaba mi errori, la campana me va a mojar cuando me voy a dormir. ¡Cautivaron! ¡Adiós!